Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com El número de muertes por accidentes viales va en aumento en lo que va de este 2016, cuyo periodo de 197 días ha rebasado las cifras de los últimos cuatro años en la frontera de Nogales. Es decir, de enero al 15 de julio del 2016, aproximadamente 3.5 personas han perdido la vida cada mes, mientras en todo 2015 hubo 16 muertes y 645 accidentes automovilísticos. En 2016, la velocidad moderada ha sido uno de los principales factores que ha acabado con la vida de 21 personas en lo que va del año. En este 2016 se han presentado 415 accidentes viales, es decir, 69.1 percance de tránsito al mes, arrojando como resultado 300 personas lesionadas y 40 han sido atropelladas. Según Tránsito Municipal, el exceso de velocidad ha causado 105 accidentes, seguido con 77 incidencias relacionadas por no respetar la preferencia de circulación. Otra situación que ha incidido es la conducción punible con 55 casos y 52 automovilistas accidentados que manejaban con aliento alcohólico. Del total de los 415 accidentes viales contabilizados hasta el mes de julio, 15 de ellos han ocurrido por la falta de precaución del peatón y 10 más por automovilistas que no han respetado la luz del semáforo. Derivado de otros factores como distracciones, al momento de manejar volcaduras y el uso de teléfono celular, se han registrado 61 percances según la base de datos de seguridad pública de Nugales. Con información de Manuel Jiménez para El Imparcial.com, Daniel Ríos. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. El Imparcial.com, Daniel Ríos. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09.